Un anillo en el dedo es mi mujer Un estrella en el pelo es mi mujer Un sabor conocido, un secreto al oído, un color faría Toda una vida Un arroz escondida es mi mujer Piencilla dormida es mi mujer Una suave melena, un amor sin cadena Otra forma de amar, enamorada Y así, la quiero Así, amor cada momento La quiero, mujer Así, la quiero Así, mi amor de cuerpo entero Una tarde caliente es mi mujer Una noche del viento es mi mujer Una lluvia constante, un sabor conocido, un encanto total Enamorada Enamorada Y así, la quiero Así, mi amor cada momento La quiero, mujer Así, la quiero Así, mi amor de cuerpo entero Así, mi amor de cuerpo entero La quiero Y así, la quiero Así, amor cada momento La quiero Y así, mi amor de cuerpo entero La quiero Y así, mi amor de cuerpo entero Puente Puerto Despedida en esta noche Y bueno, pues vamos a dedicarles esta canción para terminar Con todo cariño. Fijas ante el baile con un troco y medio dado. No hay más que mirarme y antes si antes atrapado. Ay que ya me retengo. El corazón me lavo. Me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo. Me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo. Suelta la cintura y así me quiere enamorar. Deja que la sangre se te mezcle con el cha-cha-cha. Deja que también con limón y sin mezclar. Mira que me vuelve. El corazón me lavo, me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo, me lavo. El corazón. El corazón. El corazón. Oh, 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 oh. Si me apriete el pecho, le saco un provecho. A esta forma loca de pagarme, bebé. No sé si quieras por ti, si yo fuera una fiera en el cielo. Y seguirte, que me vuelve. Oh, oh, oh. El corazón me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo, me lavo. Bailo como un loco en tu cintura deslocado. Soco de tu boca y el veneno regalado. Una pelaraña de tu cuerpo me has echado. Mira que me vuelve. Oh, oh, oh. El corazón me lavo. Me lavo, me lavo, me lavo, el corazón me lavo. Quiero tu cintura, pero todo se ha borrado. Ahora yo me vuelvo loco. Corazón me lavo. Me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo, me lavo. El corazón me lavo, me lavo, me lavo. El corazón. Me lavo, me lavo, me lavo. Yeah. Me lavo, me lavo, me lavo. Muchas gracias Feliz fin de semana para todos Gracias, buenas noches